¡Que vamos yo! ¡Que vamos yo! ¡Que vamos yo! Juan, a un lápiz que me valoran la toma. ¡Queremos que salga el gerente! ¡Queremos que salga el gerente! ¿No quiere solucionar problemas? ¡Que no solucione el gerente! ¡No, no nos vamos de acá! ¡No, no nos vamos de aquí! Creo que les han agarrado allá, los están sobornando para que no digan nada ahí. No, no se han dado condición en cada casa. Desde las nueve de la mañana. El agua corre, se mete a las casas, se sale por las duchas, se sale por los huertos, todas las casas están inundadas. Ya no podemos vivir así. ¿Están perjudicando su salud? Todos. Todos los niños ya tienen hasta hongos. ¿Cuántas zonas están perjudicadas? ¿Cuántas zonas? ¿Cuántas zonas están? Están Andrés Avelino, está León de Ibero, San Jorge, mi Perú. Están toditos, las casas están inundadas, no se puede caminar. Ella tiene años allá, lo arregla en un mes, tenemos limpio, después sigue mudito. Y el gerente Matrijo mismo ahí está. Allá, a ver. Mañana subimos, ahorita no les salieron nada. Los niños, si los niños suben allá, de las enfermedades del hongo, de las caritas, de tantos los mosquitos, que los muerden, de los que están. Los viejitos están, a ver cómo los tienen. Así hay niños enfermos, por favor. Somos humanitarios, que venden el alcalde de Parcona, a lo menos que no vea en qué situación estamos viviendo en León de Ibero. Eso me queda solución. Al alcalde, al gerente, y el chacal. El rapito va a el chacal. Pero eso no es solución. Eso no es solución. ¿Usted le dice qué? ¿Cómo sacar el agua? No hay problema. Lo teníamos hace años. Usted no entiende cómo vamos a vivir de esa manera, en ese León de Ibero. Ahora usted anda a ver, y vive usted así como nosotros vivimos. Usted no es consciente, un humano. ¿Cómo vamos a estar sufriendo de esa manera? Ahora los retos a las autoridades, ¿dónde está la Defensoría del Pueblo? ¿El Ministerio de Salud? ¿Dónde está ese señor alcalde? ¿Dónde están los regidores? Allá, Juana Huarcalla. Esos señores, simplemente quiten ocupar cargo y no ven, por supuesto, este pueblo pueblo. Quiero que luchen como nosotros, que no se gane solamente el voto del pueblo y para que se viene de plata, señores. ¿Que se puede ser? Esto es decir. ¡Queremos solidaridad! ¡Abre la puerta! ¡Queremos solución! Queremoslos, pero no nos pueden около. ¡Queremos la decisión! ¡Romemos la fuerza! ¡No da la cara! ¡No da la cara! ¡Nos sale desde las nueve de la mañana! ¡No sale hasta ahorita! ¡Que ahora ya es! ¡Nos da la cara! ¡Dos personas con dos personas que queremos hablar! ¡No están diciendo que están las dos personas que están acá! ¡Nadie sale hasta ahorita! ¡Nada! ¡Nadie! ¡No nos están acá desde que hemos venido! ¡Solamente dos personas están adentro! ¡Que ni siquiera quieren salir de nosotros! ¡Están cansados de vivir con esos robos efectivos! ¡No! ¡Los días! ¡Señores periodistas! ¡Yo quisiera que vayan allá! ¡Y que veriquen en qué situación estamos! ¡Llevo sigo! ¡Hemos sigo! ¡De allá venimos! ¡No lo vayan a estar! ¡No vayan a estar! ¡Está inundada en la puerta de mi casa toda la casa! ¡Me quiero hacer la casa de mi mamá! ¡Toda la casa de mi mamá! ¡Ven y usted acá! Quiero llamar al ministro del ambiente, quiero llamar al gobierno central, porque esta es una cosa tegrigante, de verdad. Y que está en el segundo lugar en economía y es lamentable que vivamos en estas condiciones. Es lamentable. Quiero llamar al presidente de la república que tome cartas en el asunto. Al gobierno regional, a los regidores de la municipalidad, a sus consejeros, igualitos, al alcalde de Parcona. Él ya sabe estas nuestras cosas, no está tomando cartas en el asunto. Al presidente de la república, de igual manera, no está tomando cartas en el asunto. Al presidente tiene que reivindicarse, nada más. Firme, 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 firme. Vienen corriendo, traiendo cualquier cosita. Toma, déjame, firme. Se caen, tienden, no vienen más de tres familias, una aproximada de 1500 personas en León de Ibero. Pero no solamente en León de Ibero, está San Jorge, está Belir, está Los Águenos, está Los Pines. Hoy en día, pisamos el pico todo de barro, pisamos los niños y padres, vamos al colegio y vamos a un dolor de estómago. Hay varias denuncias, lamentablemente, que vayan a dormir, que vayan a comer, a tomar avión, excelente, que vayan a dormir, que en una semana se aguantan así como se presentan y me han faltado mi trabajo, me han faltado mis estudios, porque quiero hablar con el gerente y el gerente dijeron que nos acompaña ya a morir. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción!